bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor hoy vamos a compartir un vídeo que lo considero muy útil ya que nosotros cuando instalamos unas cámaras de cctv nosotros queremos es que nos dure muchos años cuatro años cinco años etcétera y el porcentaje de efectividad se sienta más que en los equipos porque hay muchas marcas de equipos dawa high vision epcom yo los considero que todos son buenos no hay ninguno malo pero el éxito uno mejor que otro con respecto al modelo o las características técnicas pero yo considero que la instalación para que te funcione muchos años es lo más importante ahorita vamos es a compartir primero como ustedes ya saben yo estoy en guayaquil ecuador si tienes alguna consulta me puedes escribir a mi whatsapp nosotros nos dedicamos a la venta instalación asesoría de todos los relacionados a cámaras de seguridad bien normalmente uno lo que hace con los pasos de los años o el tiempo uno ya puede comentar qué es lo que más se daña en un circuito cerrado de televisión que el por qué se avería porque se daña el circuito muchas veces yo he ido empresas mis ingenieros nosotros pusimos una cámara x marca no duró dos meses y otra vez se vuelve a dañar volvemos a poner la cámara y otra vez se vuelve a dañar o que se daña constantemente el disco duro se daña el grabador etcétera entonces los los dos componentes que más nosotros podemos encontrar es se dañan los capacitores o sea se daña el grabador y uno lo destapa y se da cuenta que los capacitores o filtros están dañados se dañan las fuentes las fuentes lineales o sea la fuente de energía se nos va a dañar el sensor de imagen aquí normalmente se utiliza smd que son los mismos de los celulares se están utilizando actualmente en los grabadores y uno de los defectos el principal es que no le llega suficiente amperaje o voltaje que es lo que sucede que en la parte electrónica nosotros sabemos que los capacitores son aquellos que nos van a dar energía cuando falte pero si le llega poco amperaje no verdad que es lo que pasa que el el capacitor va a estar a cada rato dando dando energía para completar el faltante no verdad ese cambio constante es lo que hace que se hinche el filtro o se dañe el filtro entonces muchas veces nosotros no dimensionamos bien puede faltar amperaje entonces lo exigimos a los equipos a trabajar como un poco operaje actualmente muchos grabadores sale en la pantalla como una batería esa batería significa que está llegando el poco voltaje o amperaje que es lo que quiero decir nosotros ya armamos el circuito cerrado ponemos la caja y ponemos un regulador de voltaje este es un horror muy común y por habla al baratar costos nosotros ponemos un o no sabemos cuantificar qué significa 500 watts 1000 watts 1200 watts 1500 watts entonces compramos el más económico el de 500 watts y lo ponemos el de 500 watts quiere decir que máximo te va a soportar es 4 amperios 4 amperios quiere decir que con ese regulador tú lo único que puedes es colocar en este caso es el grabador no verdad si tú le pones de 1000 watts watts es la multiplicación watts es igual a potencia potencia es igual al voltaje por el amperaje entonces si pongo de 1000 un regulador que dice 1000 watts es de 8 amperios si es 1210 amperios 1512 2000 watts 16 amperios sugerencia lo ideal es poner de 2000 watts que son para 12 amperios qué es lo que sucede que muchas veces muchas veces nosotros colocamos es todo lo que es la parte eléctrica conectamos al tomacorriente que esté más cercano no verdad cogemos el tomacorriente lo subimos le ponemos al regulador y colocamos todo entonces normalmente el tomacorriente que tú colocas en las casas o en las empresas qué es lo que sucede que viene con un cable número 14 que es el diámetro y de 15 amperios entonces llega a 15 amperios al tomacorriente pero tú solamente estás colocando un regulador de 4 amperios entonces en los cables número 16 10 amperios por ejemplo tienes que tirar un cable largo eléctrico y colocas el más delgadito porque es el más económico pero el que más o menos amperaje te va a llegar el número 14 15 amperios 12 20 10 30 8 45 amperios entonces enfócalo el tomacorriente que vas a coger en la parte eléctrica viene 15 amperios tú le estás colocando un regulador económico que máximo va a soportar 15 amperios eso significa que si tú sabes que el grabador te va a consumir en promedio 2 amperios pones una fuente conmutada que dice si puse una fuente conmutada grandota de 20 amperios pero las cámaras en la noche se apagan o salen muchas rayas no funciona bien me han robado la fuente me da lo mismo poner una fuente de 5 que es lo que está sucediendo que tú le estás colocando es un regulador de 500 watts 4 amperios y esto es lo que te va a entregar 4 amperios no te va a entregar más aunque tú le pongas imagínate aquí le pones el monitor más te consume tienes el grabador sería mucho más amperaje entonces otro otra variable que el tomacorriente que tú coges es un cable eléctrico que viene desde la caja de breakers de la caja principal no verdad pero ese tomacorriente ya tiene otras con tomacorrientes antes que llegue el tuyo y puede ser que en esos tomacorrientes tengan puesto hasta motores si tienes motores te va a ingresar señal ruido o señal parásita estamos claros puedes tener entonces te llega mucho menos amperaje mucho menos amplio puedes tener dos tomacorriente y ponen un motor y ese peor todavía te va a hacer el motor porque vas a tener variaciones de voltaje y de amperaje es igual que cuando tú enseñes enciende una ducha eléctrica entonces tienes el centro de carga donde vas a tener un breaker entonces la forma correcta como deberías de hacer si tú ves que el cable tiene conectados motores que te van a obligar a subida o bajada de voltaje eso te daña el grabador eso te daña las cámaras las variaciones o las fluctuaciones de voltaje y de amperaje son lo que dañan los circuitos electrónicos principalmente unos es el capacitor entonces sacas un cable de 12 amperios y puedes llegar directamente a la caja de breaker o la caja centro de carga pone dos breakers que esté balanceado pones el cable positivo negativo y neutro para que esté aterrizado ya vamos a hablar del aterrizado colocas un regulador de 2 de 2000 watts 16 amperios y de ahí ya puedes entregar ahí ya puedes entregar yo sé que 20 más 22 es más pues eso es un error porque puedes comprar tienes que balancear la parte económica sería suficiente colocar una fuente de 15 amperios 15.5 protectores eléctricos esta es una de las fallas también porque como yo les comenté si el cable eléctrico que tú estás colocando en el toma corriente tiene conectado otros equipos cada vez que enciendan te va a saltar o a disminuir o variar el voltaje y el amperaje entonces puedes colocar es un regulador de voltaje voltaje la velocidad con que viajan los electrones la fuerza también es muy bueno conectar un protector eléctrico es aquel que me va a proteger con la subida o los cortocircuitos de la amperaje y si tienes más recursos es colocar un ups que hace las dos funciones de regulador de protector y de backup de energía no está aterrizado a tierra esto sí me ha pasado muchas veces que yo voy a las empresas y tú se daña constantemente en los equipos se daña constantemente en los equipos entonces uno lo que vive la causa la causa por lo general es que no está aterrizado a tierra en sí la empresa o la casa entonces al no tener aterrizado a tierra muchas veces se meten ondas no deseadas como la que los motores prenden motor se te mete interferencia y tienes que mandarlas a tierra entonces tengo aquí por lo general esto lo que hacemos nosotros los instaladores cogemos una correa ponemos la caja a un lado ponemos la cámara y comenzamos a ver rayas comenzamos entonces aumentamos el amperaje si nos mejora pero continúa las rayas porque el amperaje la idea es que tu fuerza del amperio sea mayor que la corriente parásito que tiene metido pero la corriente parásito no tiene donde salir entonces sale a través del del fierro entonces aquí sería bueno colocar una instalación a tierra de la mismo centro de carga el eléctrico te puede hacer una instalación a tierra una barra de cobre que normalmente mide un metro veinte o un metro cincuenta otro de los errores que se dañan las cámaras el regulador por eso cuando tú tú ves la fuente lineal que tiene el grabador el dvr o el nvr es una fuente grande si se dan cuenta y una fuente que se le ve robusta porque porque muchas veces la fuente lineal llamemos la fuente que tú colocas en las cámaras ip la fuente que quieres hacer pues son de baja calidad o están dañadas o sea son malas entonces qué es lo que pasa que no manda suficiente amperaje tú sabes que no le llega suficiente para el grabador a las cámaras sobre todo en las cámaras y las cámaras comienzan a averiarse poca ninguna ventilación eso yo sí he visto que vienen y le esconden sobre el techo y hace un calor infernal se te va a dañar los equipos la parte electrónica se te sobrecalentamiento se comienza a averiar entonces es preferible cuando tú coloques colocas para que circule el viento el aire puedas un extractor de calor o pueda ingresar perdón o puede ingresar aire para concluir la actualización del firmware hay muchas formas como uno puede actualizar el firmware pero en esta semana muchas personas me han escrito que tienen activado ha activado actualizaciones automáticas yo personalmente no utilizo las actualizaciones automáticas cuando vendo un grabador o hago un sistema o instaló unas cámaras porque porque muchas veces por a b motivo el grabador se quiera actualizar como hacen los televisores los televisores se quieren actualizar se actualizan y se reinicen verdad entonces quiere hacer el mismo concepto de actualizar pero muchas de veces las actualizaciones no son correctas son actualizaciones que fallan entonces qué es lo que da como origen que me escriben por el whatsapp me dice ingeniero que hago se quiso actualizar ya lleva dos días y no termina de actualizar entonces qué es lo que pasa que muchas veces dañan el firmware dañan el sistema operativo tú lo puedes actualizar en línea activándolo ya vamos a ver las opciones estos grabadores en h.264 y en dawa en dawa ya sea la versión azul o la versión x que es la negra o puedes tener un pendrive una actualización de archivo que es punto bin en mi sitio web hay algunas actualizaciones de h.264 de dawa de high vision etcétera entonces si yo tengo el menú principal yo tengo el menú principal yo me voy es avanzado donde está menú principal avanzado en avanzado te vas a actualización en esta versión de este firmware en actualización y aquí te dicen que si tú puedes actualizar desde un de memoria usb teniendo el archivo bin que debe de ser correcto con el número con el modelo del equipo o actualización en línea si tú lo pones checkbox en forma lo activas él se va a actualizar va a buscar cuando hay una actualización él va a querer descargarse actualizarse y reiniciar el grabador en este caso si tú no deseas lo puedes quitar el checkbox en lo que es dawa serie x donde el encuentro igual te vas a sistemas te vas a sistemas y en actualizar tiene auto chequear para actualizar cuando está en celeste significa que está activo para actualizar y si está en gris significa que está desactivado en el azul del agua yo me voy a sistema me voy igual a actualiza actualización en cámara en sistema escojo la opción cámara en cámara me voy actualiza y le puedo quitar el checkbox bueno espero que te haya gustado si te parece interesante suscríbete al canal y lo esperamos en el próximo saludos